Retornamos con los hechos informativos, ahora iniciamos en el suroccidente del país, donde un accidente de tránsito que tuvo como escenario el tramo carretero de San Sebastián en Retaluleu, en donde se vieron involucrados dos vehículos, dejó como saldo una persona fallecida y varios más con heridas de consideración. Un aparatoso accidente de tránsito se registró cuando dos vehículos chocaron de frente en el kilómetro 182 en jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retaluleu, informaron socorristas. El saldo fue de un fallecido y varios heridos que fueron remitidos hacia la emergencia del Hospital Nacional. El oxisto fue identificado como Oscar Roberto Valdé, de 51 años, piloto del taxi. Las versiones se manejan un montón, ya que las personas que están en el lugar indican muchas versiones, que el señor del pick-up venía a excesiva velocidad, que el del taxi se conducía a excesiva velocidad, entonces nosotros no tenemos conocimiento de cómo es la verdadera situación. Las autoridades indicaron que el piloto del pick-up conducía demasiado rápido, lo que dio origen a impactar contra el taxi que se dirigía de la aldea San Luis hacia la cabecera departamental con pasajeros a bordo. En donde precisamente se trasladó a las siguientes personas, Silvia Rodas Mérida, de 26 años, Alex Martínez, de 28, Brian Isaac Garza Coboch, de 3 años, María Isabel Coboch Ambrosio, de 39, así como Rudy Rodolfo Garza, de 39 años de edad, todos con domicilio en San Luis San Sebastián. Cabe citar que las personas se transportaban a través de un vehículo tipo taxi. Las autoridades de la PNC lograron capturar a Oscar Zuccini, de 23 años, quien piloteaba el pick-up. Se investiga si este conducía en estado de ebriedad. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.